Nos has visitado como diputado nacional, como precandidato a gobernador y hoy como precandidato a vicepresidente. Así es, desde el llano, en la diputación nacional y ahora bueno, como precandidato a vicepresidente de Patricio, ¿no? Exactamente, y nos va a salir a otro condición. Si no olvidemos que a usted... No, no olvidemos aquel programa de séptimo día, invitado en el mismo momento con Omar de Marchi. Sí, la... sí. Que le preguntamos a ambos si iban a ser precandidatos a gobernador. Ambos dijeron que sí. Exactamente. Este, pero creo que no lo tomamos muy en serio en ese momento a Luis Petri. No, yo sí, de hecho, él siempre lo recuerda, Luis, vos siempre recordás que el día en que se dijo por primera vez que iba a ser candidato fue acá. Sí, claro, exactamente. Ahí en ese lugar, lo asumamos que no convencía a todos porque le hemos preguntado si iba a ser ministro de seguridad, si iba a ser un acercicio en el cargo nacional. Lo hemos probado en todos. No, cerró la boca en ese sentido. No muchos, a ver, la gente sí me creía porque en definitiva lo que me impulsó a la candidatura a gobernador fue el apoyo de muchísima gente que ni bien yo dejo la diputación nacional me dice tenés que pelear por la gobernación y fueron muchísimos, fueron miles de mensajes que en ese momento me dijeron, bueno, algo está pasando, que no quieren que me vaya a la actividad privada, de hecho me fui a la actividad privada, estuve y estoy en el llano, pero que quieren que vuelva a la política. Claro. Pero sí, efectivamente, en la opinión pública muchos, en el círculo rojo si se quiere, decían no, es imposible por la estructura, por que estás en el llano, por distintos motivos, porque las encuestas dicen que no me dice absolutamente nada. Y de hecho lo decían. Porque el aparato está del otro lado. Bueno, yo quiero que le conteste a las encuestadoras, quiero que diga si va a pelear en 2027 para ser gobernador, quiero que diga qué le dijo Cornejo en los últimos días, que se ha acercado tanto, pero todo eso en segundos, porque antes vamos a ofrecerte que te sumes a nosotros por Twitter, nuestra cuenta, nuestro perfil es arroba séptimo guión bajo día y tiene el siguiente mensaje de bienvenida. Claro, pero por supuesto, Julián y Macio, ya estamos en vivo, sumata el programa usando hashtag Petri en 7D, te leemos, porque hasta las 23.15 estamos hoy, no solamente vamos a tener a Luis Petri, pero arrancamos sí con este hashtag, Petri en 7D. Muy bien, y acá está con nosotros, Luis Petri, le vamos a estrechar la mano una vez más en este programa. Así es. Le vamos a dar la bienvenida también una vez más a Luis Petri, que ha sido diputado nacional, es un referente de la seguridad en la República Argentina, es autor de leyes que están vigentes. De otras que no se han terminado de reglamentar por cierta desidia, entiende él y algunos de nosotros también. Y hoy nos visita como precandidato a vicepresidente de la nación. Primera pregunta, ¿cómo ha sido esta montaña rusa de los últimos 24 días? Empecemos por el segundo en que llama Patricia Bullrich, ¿cómo fue esa convocatoria? No, a ver, empecemos por el principio. Primero que hicimos una gran elección en Mendoza y el espacio hizo una gran elección. Esto es importante recalcarlo, porque hicimos más de 42 puntos. Cambia Mendoza obtuvo un triunfo rutilante. Sí, claro. Y eso está fuera de duda. Más de 20 puntos respecto de su competidor directo. Esto es un dato importantísimo. Terminada la elección, la verdad que yo lo único que hice fue agradecer a todos los mendocinos y aprovecho la oportunidad para hacerlo ahora, para agradecerle a todos los que nos acompañaron, que creyeron cuando muchos no lo hacían, que nos alentaban, que nos empujaban, que nos daban fuerza. Porque en esos momentos, con toda la opinión pública, muchas veces dando cuenta de que no teníamos posibilidades de hacer una buena elección, no obstante ellos siguieron creyendo en nuestro proyecto. Pero termina la elección, y este es el dato que yo quiero remarcar, a mí me ofrecen ser primer diputado nacional. O sea, Cornejo le ofreció ser primer diputado nacional. Me ofrecieron ser y encabezar la lista de diputados nacionales. Y yo lo rechacé, sin especulación alguna, porque no sabía que esta mujer que estamos viendo acá en pantalla, que Patricia, a los 10 días me iba a proponer ser vicepresidente. Yo creo que ni ella lo sabía. De hecho, si ustedes repasan y revisan las especulaciones, daban cuenta de que habían otros nombres que estaban terciando por ese lugar. Nombres nacionales y el del propio Suárez. Pero yo lo hice porque siempre lo dije acá, y ustedes me lo preguntaron, y como me lo preguntaron ustedes, me lo preguntaron varios. ¿Esto no lo hacés, Luis Petri, para volver al Congreso de la Nación? ¿Esto no lo hacés para negociar un cargo de diputado y volver al... Y yo les decía, no, yo estoy peleando por la gobernación de Mendoza porque tengo la convicción de pelear por la gobernación de Mendoza. Y esa convicción me llevaba a no condicionarla a cualquier nombre propio. Ustedes me lo preguntaban, ¿y qué pasa si viene Alfredo Cornejo en el momento en donde todavía Alfredo Cornejo no se había decidido y donde habían intendentes que luchaban por ser candidatos a gobernador? Y yo decía, independientemente de los nombres, cuando uno tiene la convicción de luchar y de pelear para gobernar la provincia, no la declina esa convicción porque aparezca otra persona. ¿Podemos hacer un parate ahí? Lucha, sí. Nombró a Cornejo, probablemente él fue uno de los sorprendidos en lo que pasó, de hecho en una entrevista que dio hace muy poco con Fontevecchia, creo que fue, le dijo, sí, sorprendieron los números de Luis, fueron buenos números. Sí. ¿Cuánto cree que lo sorprendieron a él y cuánto lo sorprendieron a usted esos números? Porque no los veían las encuestadoras, obviamente no los recogíamos los periodistas, y de alguna manera fue alzar el mentón. A ver, más o menos nosotros sabíamos que íbamos a hacer una gran elección, y yo lo dije, vamos a superar los dos dígitos, porque nos decían, estás en cuatro puntos, de hecho una encuestadora local decía, Marta Reale, decía que medíamos cuatro puntos, Surban Córdoba, decía que medíamos uno coma cinco. Usted le interpeló a Reale después de eso. Y a Surban Córdoba también, porque... ¿Quién le dijo a Reale? No, bueno, a ver, claramente muchas encuestadoras van a tener que revisar sus métodos estadísticos, porque sin lugar a dudas están fallando, pero además condicionan a gran parte del electorado, porque gran parte del electorado dice, bueno, ¿quiénes son los candidatos que están mejor posicionados? Y en función de quiénes tienen más chances o menos chances de ganar, orientan su voto. A mí muchas personas, a veces, a veces lo que me han dicho en la calle, o me lo han hecho llegar, yo si hubiese sabido que ibas a hacer tan buena elección, te votaba. ¿Las encuestadoras pueden haber sido decisivas para que no ganara la primaria? ¿Cómo? ¿Pueden haber sido decisivas para que no ganara la primaria en las encuestas? No, 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 tampoco lo quiero responsabilizar. No, quiero decir que en definitiva van a tener que revisar sus métodos. Yo no creo que han sido las determinantes. Pero sí influyen en algún momento, particularmente en un tipo de elector que no quiere tirar su voto y que quiere votar a las opciones más competitivas. Eso pasa. No es todo el universo de electores, porque si no, yo no tendría el 40% de los votos de la interna. Pero te digo más, bueno, termina ese día, me ofrece Alfredo Cornejo que encabezara la lista de diputados nacionales y renuncié sin saber que iba a pasar esto. Y dije, que vaya la mejor persona de mi equipo, que va a representar a Mendoza, que demostró que la puede representar y muy bien, que ha luchado por la verdad, que ha luchado por la provincia. Y le propuse a Patricia Jiménez. ¿Se enojó Cornejo porque no quiso ir al Congreso? No, era una decisión que yo tenía tomada de hace muchos meses. Yo la tenía muy meditada. ¿Pero qué tal la recibió él? No, le entendió, le entendió. Le entendió porque para los mendocinos, más allá de la buena elección, muchos hubiesen dicho, quizás, ah, mirá, al final volvió al Congreso de la Nación. Claro. Fuimos a un hombre propio que era el de Cornejo, pero ¿quién era otro? Dijo, usted recién manifestaba, no era lo mismo con cualquier nombre. Lo vino a buscar Patricia Burrich. Si lo buscaba Horacio Rodríguez Larreta, era un no rotundo. Yo tengo la decisión y tenía la convicción de integrar en el lugar de la vicepresidencia, o en otro lugar vinculado específicamente a la seguridad, los equipos de Patricia. Así que no estaba en mis planes. Es decir, yo quería ser parte de los equipos fundamentalmente en temas de seguridad, en la agenda de seguridad y en el Ministerio de Seguridad, que sin lugar a dudas hubiese tenido también un rol protagónico. Dos breves locales. Se habla de este Petri que habló de un modo pausa, de un Petri que fue crítico del gobierno, que mencionó aspectos que yo incluso recién retotraje impuestos, salud, educación y ni hablar seguridad. Y que ahora camina prácticamente abrazado, permítame el término, a Cornejo, a Suárez, a los ministros. ¿Hace campaña con Ibañez que es ministro, con Nieri que fue ministro? No, abrazado no. ¿Es hacer campaña con los que supuestamente pusieron en pausa a la provincia? Así dicen leerlo algunos. Mirá, no, no, de lo que se trata es de defender el espacio. De lo que se trata es de cuidar el espacio y de consolidar que Cambia Mendoza gane las próximas elecciones. Y voy a hacer todo lo posible para que Alfredo Cornejo las gane. Y de hecho los votantes, mis votantes, son votantes que prefirieron el espacio. Me eligieron a mí pero prefirieron el espacio. Y yo defraudaría a mis votantes si, como algunos creen, hoy lo que debería hacer es apoyar otra expresión política. Al contrario, yo tengo que defender, fortalecer y hacer todo lo posible para que Cambia Mendoza siga gobernando los destinos de la provincia de la mano de Alfredo Cornejo. Pero, pero, y acá viene la cuestión, nosotros creemos que el gobierno tiene que incorporar nuestra agenda. Porque esta agenda, muchos mendocinos creen que es la que Mendoza necesita y la reclaman. Entonces, estamos trabajando para que esa agenda de propuestas, para que los inhibidores de señal en las cárceles, que ya se anunció que se va a hacer, se coloquen efectivamente, para que se enseñe inglés desde sala de cuatro hasta quinto año, para que se analice el sistema de malla antigranizo. Y fuimos con Alfredo a la fábrica para que viera que se puede producir, que podemos ir a un sistema que es efectivo, que es eficiente, y que dé una respuesta concreta para luchar contra la malla. Ahí tenemos una que ya se anunció, que es cárceles, inhibidores. Otra que la tomó, Alfredo. Otra que la habría tomado. Sí, la de inglés, él mismo lo propuso una semana. Y otra que la habría tomado, que es la de las mallas. ¿Qué falta de la agenda Petri para que se queden contentos con lo que recupera este gobierno? Bueno, a ver, tres o cuatro cosas que para nosotros son centrales. La primera, hay que revisar el itenable. Nosotros lo dijimos en la campaña. Hay que revisarlo para corregir las injusticias. No hay que eliminarlo, como muchos dicen. Nosotros fuimos muy claros. Hay muchos docentes que nos decían, mirá, nos están descontando y estamos obligados a ir enfermos a las escuelas. Hay que corregirlo. Para que sea un verdadero estímulo y no sea considerado un castigo. Y lo estamos trabajando, ¿eh? Lo estamos trabajando con los equipos de educación de Alfredo y los equipos de educación de la Fundación Mendocinos por el Futuro para dar una propuesta concreta de revisión. Ahora, entonces, el itenable tiene injusticias. El itenable, a ver, en algunos casos se comporta con injusticias. Entonces, esas injusticias... Tienen injusticias. Bueno, sí, claro, yo lo dije en la campaña. Yo lo dije en la campaña. Bueno, y efectivamente hay que corregirlos para que esas injusticias no se produzcan. Brevísimo, y voy a la mesa con Laus y con Pablo. Se ha dicho, y también lo tomo de menciones de hace muy poco tiempo de Alfredo Cornejo, Luis Petri es un duro de la política. Es un halcón. Es alguien que está incluso más a la derecha del espectro o del lugar del espectro en el cual está Cambia Mendoza. El otro día, y se lo digo textual, Cornejo dijo, Petri, que es una opción más duro que yo en ese sentido. Tomo ahí. Bueno, lo dijo él. Lo dijo él. ¿Hoy usted es el hombre más a la derecha de la política mendocina? No, lo sé. Tampoco me importa. A mí sí que me importa, independientemente de los rótulos y los títulos, me importa defender a las víctimas, me importa proteger a la sociedad frente al crimen y al delito, me importa perseguir a los delincuentes y no victimizarlos, y me importa que la sociedad viva tranquila y en paz. Y si eso es ser de derecha, bienvenido sea. Soy de derecha, efectivamente. Y me hago cargo. Pero ¿sabes qué? No podemos ser indulgentes con quienes roban, con quienes matan. Tenemos que ir con todo el poder del Estado. Tenemos que empoderar a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestra justicia para que salga decididamente a enfrentar a la delincuencia, para que no tengamos en 10 años los problemas que tiene Rosario hoy. Absolutamente, ¿no? Y aclaro por su respuesta. Entonces, si eso es ser de derecha, sí, efectivamente. Yo fui el autor de la ley que estableció las condenas obligatorias y de cumplimiento efectivo. Si eso es ser de derecha, sí. Y estoy orgulloso. Porque antes los violadores salían a mitad de condena. Antes las personas que eran condenadas a los 20 años salían a los 10. Y con esa ley las condenas se tienen que cumplir. Hay gente que no sabe que esa ley lleva su apellido. La ley PED. La ley PED. En su totalidad. Ahora, primero, no digo de derecha como algo peyorativo. No, no. Aclaro por el talante de su respuesta. Segundo, y la última antes de ir con los chicos. Ya que es un referente de derecha aquí en Mendoza, probablemente el más, no importa eso. Hay gente que está diciendo, toda la Argentina está corriéndose a la derecha. Por algo en la campaña se puede hablar de ajustes sin problemas. Por algo Patricia Burrich puede decir, bueno, si tenemos que ir a hacer lo que haya que hacer en la plaza, porque arman quilombo, porque etc. Lo vamos a hacer. Por algo tiene tanta fuerza y tanta adhesión un referente como Javier Mele. Hay un corrimiento a la derecha. Lo dijo, por ejemplo, Grabois, que vino el viernes acá. Y lo dicen otros también. Necesito que usted, que es un referente de derecha aquí en Mendoza, me analice ese fenómeno en breves palabras. Mirá, primero, que hay algunos que se montan sobre el fenómeno porque ven que el electorado se está corriendo. O sea que lo ve. El fenómeno en particular. Claro, sí, por eso. Que especulan. Entonces, hoy se pintan la cara y esbozan estas ideas. Se ponen la remera de la libertad y... Yo a los inhibidores de señal lo propuse en el 2008. La ley Petri la propuse en el 2012. La ley de protección de testigos, la de arrepentidos, la de videocámaras, la ley de ADN para que estén los perfiles genéticos de los delincuentes. Y eso evita la reincidencia y se lucha contra la impunidad. Fue del año 2011. Entonces, yo vengo con toda una agenda que incluso la mantuve en el Congreso. Ahora, que expliquen los que ahora abrazan estas ideas, me parece fantástico. Ahora, claramente creo que hay que tener manos firmes contra el delito, que hay que hacerle la vida imposible a los delincuentes dentro del marco de la ley, que hay que tener cárceles de máxima seguridad, que no hay que temer a enfrentar al narcotráfico, porque acá no se puede ser neutral. O se combate al narcotráfico, o se es cómplice o encubridor. Entonces, bienvenidos que algunos tomen esa agenda, porque cuando yo llegué al Congreso de la Nación, éramos muy poquitos los que llevábamos esa agenda. Y costaba muchísimo porque el kirchnerismo estaba en el gobierno. Después con Patricia Bullrich en el Congreso de la Nación, esa agenda caló hondo y se trabajó muy fuerte. Ahora, claramente hay que hacer ajustes. Y hay que ajustar a la política, que yo lo he venido diciendo. Vos pensá, vamos al tema económico por un segundo. Vos pensá que el Estado en los últimos 20 años creció un 100%. Creció por sobre los privados. Esto es, el gasto público representaba un 23% del Producto Bruto Interno de la Argentina y pasó a representar más de un 40%. Pero no es que mejoró los servicios de salud, de educación, de seguridad, los servicios básicos. Al contrario, amplió la cantidad de personal y aumentó los impuestos. Hoy tenemos un Estado que te cobra impuestos como si viviésemos en Suecia, pero te lo devuelve en servicios como si estuviésemos en Haití. Tal cual. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que tener un Estado que no tenga déficit. Porque el problema de tener un Estado que arrastra déficit crónicos, como los arrastra la Argentina, es que los termina pagando con emisión monetaria. Y el verdadero ajuste lo está haciendo este gobierno con la inflación. Porque esa emisión monetaria genera inflación y esa inflación a todos los mendocinos y a los argentinos, todos los meses, los ajusta entre un 6 y un 8%. Va al supermercado y con la misma plata compra un 6 o un 8% menos de mercadería, menos de carne, menos de leche, menos de yogur. Entonces, los que hablan de ajuste, este gobierno ya te está ajustando por inflación. Lo que hay que terminar es con la inflación. Y para terminar con la inflación, hay que reducir el tamaño del Estado. ¿Qué gastos reducir? Todos los gastos que son improductivos e ineficientes. Bueno, hay que ver por dónde se arranca porque debe haber varios. Chicos, nos escuchamos. Vuelvo un ratito al tema de seguridad. Y esta semana fue noticia, una propuesta de la Unión Mendocina para que en el Congreso, no, en la legislatura provincial, se avance con el uso de las taser. ¿Estás de acuerdo con esa idea en Mendoza? Por supuesto. Yo fui el primero que la propuse en el Congreso de la Nación. Uno de los primeros. No te quiero mentir con esto. Pero si no fui el primero, fue uno de los primeros proyectos y lo propuse en la campana también. Esto es, hay que incorporar toda la tecnología posible. Y cuando hablo de toda la tecnología posible y equipar a la policía, hablo de pistolas tasers, hablo de cámaras con reconocimiento facial, hablo de anillos digitales para evitar el robo de autos y de motocicletas. Creo que hay que ampliar el banco de ADN. Creo que todas las medidas que mejoren la seguridad, que le den más herramientas a los policías, que le den más herramientas a los jueces. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, yo les voy a contar un ejemplo. En la provincia de Mendoza, un allanamiento podía tardar hasta 12 horas. Y pasó en Guaymallén. Yo presenté una ley para que, en lugar de firmar el allanamiento, de redactar los fundamentos, el juez y el fiscal lo pudiesen hacer telefónicamente, para darle la mayor celeridad. Hoy los allanamientos se pueden hacer online. No necesitás esperar papeleos burocráticos en donde lo que pasaba era que se terminaban escapando los delincuentes. Entonces, todo lo que sea para reforzar las posibilidades del Estado de prevenir el delito, o eventualmente de condenar a quienes lo cometen, bienvenido sea, y lo presenté. Hay un punto de coincidencia, entonces, con la Unión Mendozina. Pero podemos tener varias, pero fue una de las cosas que yo propuse en campaña y es mi agenda. Y posteriormente a la presentación que yo hice a nivel nacional, se presentó acá en la provincia de Mendoza. Bienvenido sea que muchas personas estén pensando en incorporar pistolas Taser y otras tecnologías que son importantísimas para combatir el delito y para garantizarle la seguridad a los mendocinos. Mirá, el otro día me tocó, en el marco de la campaña nacional, ir a Quilmes. Y me decía una mujer en Quilmes con los ojos víctima del delito, con los ojos con lágrimas, me decía, nosotros después de las 7 de la tarde no podemos salir de nuestras casas. Claro, lo dicen siempre. Tememos a que nos roben, a que nos maten, a que nos violen, porque es tierra de nadie. Y yo decía, la gente que trabaja, la gente de bien, hoy está con prisión domiciliaria en muchos lugares del país. Está con prisión domiciliaria porque no puede salir de su casa. No solamente empezaron estando enrejados, no solamente empezaron estando enrejados o poniendo alarmas, los que podían huyendo barrios privados, que tenían poder adquisitivo, sino que ahora directamente tienen que quedar, a partir de que se esconde el sol, en su casa hasta el otro día. O no te agarro un laburo porque si tengo que volver en micro a la una de la mañana es imposible. Ahora, habla de Quilmes, pero yo he escuchado, nosotros tenemos un noticiero en el que escuchamos eso acá mismo también. También, también. 7 de la tarde, 8 de la tarde. También, también. Acá, en Nueva York. Por eso para mí es clave, por ejemplo, repensar la seguridad y repensar las fuerzas de seguridad. Yo creo que es clave, por ejemplo, incorporar a las fuerzas armadas en tareas de control y vigilancia en zonas de frontera. Nosotros, por ejemplo, en los problemas de droga que tenemos, el primero, el inicial es que ingresa. ¿Y por dónde ingresa? Por nuestra frontera norte. Y después se traslada por la hidrovía, se traslada por la ruta 11. Entonces, para que la droga no llegue a Rosario, para que la droga no llegue a Mendoza, primero hay que custodiar las fronteras. ¿Con quién? Con el ejército y gendarmería. Si vos incorporás al ejército, que son más de 40.000 miembros, que los tenés que recapacitar, pero en 6 meses los recapacitás. En 7. ¿Eso se puede hacer por ley? Tenés que modificar la ley. Tenés que modificar la ley de seguridad interior y defensa. Sí, efectivamente. Son leyes viejas, son leyes pensadas para otra época, donde existía más el temor del levantamiento militar y por eso se evitaba que intervinieran en cuestiones de seguridad ciudadana, salvo el estado de sitio. Y acá no se organizaría, por ejemplo. Y bueno, en zona de frontera, con toda la zona de frontera con el sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!